Hola, estamos aquí de vuelta ¡He conseguido desbuguearlo! ¡Sí, señor! Y mira dónde aparece el tío este Está aquí medio escondido ¿Qué dices, lerdo? ¿Qué haces ahí? ¡Episcope! Madre mía, vamos a hablar con él Adiós Espera, no vamos a hablar con él Salir A ver Hablar Ahora no, hijo mío ¡Cómo que raro! ¡Que tengo que enseñarte mi certificado, que nos quedamos a medias! ¿Y qué me dice que no, la virgen? Bueno, me he metido un poco ahí a lo loco He visto que funcionaba y he dicho Continúa, continúa Al ver al epíscope este Pero claro Si resulta que ahora me dice que ¡No, no, no, hijo! ¡No, no, hijo! Entonces, a ver, que yo recuerde Porque claro, todo esto lo hice ayer Y estoy flipando en colorines ahora mismo A ver, yo sé que teníamos que ir a ver a la mujer Tenemos al comerciante Y tenía otra cosa yo en mente Lo sé Lo recuerdo, me no recuerdo el que era Vale, tengo un cubo con Con sangre Que era una de las cosas que nos pedía Sierpe Cubo de sangre Y cinco clavos sangrientos de la mazmorra Vale, los clavos no tengo ni idea de dónde están Los encontraremos No os preocupéis De momento vamos a dejar aquí el cubo Vale, perfecto De aquí no tengo que coger nada más Ahora mismo, ¿no? Me faltan dos filetes de calidad Necesito pasta Tenemos que hacer los cultivos Tenemos que ir a hablar con la tía Está anocheciendo Aunque puedo guardarme el cubo Por si viene Sierpe esta noche Y le veo abajo Así somos nosotros A lo loco Locura Vale, vamos a ver Mientras aprovechamos Hacemos tiempo Hasta que llegue media noche Para que Sierpe aparezca Vamos a darle aquí un tiento A los cultivos Vale, necesito seguir recolectando Sobre todo zanahorias A ver, esto lo quitamos Luego tengo el certificado Ah, el pasaje de la ciudad Pasaje de la ciudad Correcto, correcto Era la otra cosa Que tenía yo en mente Para hacer cuando fuéramos para allá Vale, entonces A ver Vamos a quitar aquí Madre mía Los residuos Los semillas de repollo El cáñamo Venga, vamos Tengo 17 puntitos Eso quiere decir Que tenemos que hacer más cristal Más cristal, más cristal Con 17 puntos Seguro que algo puedo hacer Vale Esto por un lado Esto se está haciendo por otro Vale, entonces Tenemos De aquí no tengo que llevarme nada Estos están aquí ya todos No me ha dado ni uno de estos ¿En serio? Qué triste Vamos a dejar las semillas Los desechos Y nos llevamos el resto Vale, de momento ¿Qué semillas tengo? Sí, aquí se puede ver De remolacha De repollo Zanahoria bastantes De trigo otros tantos Que las de trigo Sí que me gustaría ponerlas Venga, vamos a poner esto Esto por aquí Esto Vamos a hacer una cosa Tengo que bajar ya para abajo Si yo me pongo esto aquí Y va más rápido Ya es medianoche Serpe se supone Que está llegando ya Pues no Tengo que seguir Seleccionando Lo digo A lo mejor Me sale directamente Pero no Tengo que ir aquí Una por una Qué bien Qué guay Esto lo podían mejorar ¿Sabes? En plan de Yo qué sé Ya no sé Lo que estoy haciendo Vamos a ver ¿Quieres ponerte Esa? Gracias Habré puesto Como cuatro en la misma Ahí Lo tengo Vale Medianoche Espera, espera Rápido, rápido Al final se no va El sierpe Tenías con los cultivos Mira, tú tengo dicho No te liés con los cultivos No te liés con los cultivos Vamos para abajo Sierpe Espera que voy Que tengo un cubo sangre Y tengo que hablar contigo Sierpe Quieto ahí, eh Quieto ahí Sierpe Sierpe Que nos conocemos Que desde que te he abierto Esta puerta No apareces Míralo Si es que no aparece Nunca, macho ¿Cómo te voy a dar las cosas Si no estás nunca? Calaveras en la pared Calaveras en una columna Vale Espérate Esto lo hago con 5 calaveras ¿No? Y otras 5 O sea, con 10 calaveras Construyo cosas aquí Bueno, bueno Pues espérate Espérate Que esto no me he coscado yo Hasta ahora que lo he vuelto A ver, ¿sabes? Así es mi inteligencia Y las calaveras No las tendré aquí Uy, pues tenía un huevo De calavera yo Si no tengo Más de 5 seguro Vamos a ver Céntrate 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 Sube aquí Y a la derecha Que vivo y para todos los lados Me lo tengo que ir Despistado Es que estoy tan contento Que se ha desbloqueado Esto se ha desbugueado Y aquí no tengo ni una ¿En serio? Antes las tenía ahí ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Odigo? Venga, se está haciendo de día Nos vamos a ir A ver a la muchacha A ver si conseguimos ya hablar con ella 15 Necesitaba 10 solo, ¿no? Bueno, me las llevo todas Por el que dirán Nunca se sabe Bueno, vamos a ver No sé a qué sirve Ya no aparezca Pero es que tengo que hablar con él O sea, en algún momento En algún lugar Tiene que aparecer ese muchacho ¿Vale? Ojo ¿Esto qué es? ¿Para decorar? Calaveras en la columna Calaveras en la pared ¡Qué bonito! Vamos decorando esto Vamos a poner primero Los de la pared Ahí O sea, necesito 5 calaveras más Y esto me da calidad 3 De sacrificios Bueno, bueno, bueno ¿La que se va a liar aquí Con los sacrificios? ¿En serio? ¿En serio? Sirpe, no andas por aquí, ¿no? Que te reviento No andas por aquí, ¿no? Vale Si Sirpe no andas por aquí No andas por aquí No pasa nada Ya volverá De momento estamos decorando esto Si tenemos un más 3 En calidad de sacrificios Vamos a ver O sea, me hago enterrador Hago autopsias Por el día Hago misas Bueno, alguna nocturna ha caído Y por la noche ¿Qué hago? ¿Sacrificios? ¿Pero quién soy, tío? ¿Qué es lo que hago con mi vida? Por cierto Iba a dar un paseo Pero tengo que recordar Espera Espera, espera Porque me voy a venir arriba Vamos con el inventario vacío Que nunca lo No se sabe lo que puede pasar Esto y esto lo dejo El cáñamo lo podría haber dejado abajo Pero lo voy a dejar aquí Para no dar ya más vueltas Recordar Tengo cáñamo donde no debo Nota mental Venga, vale Ya estamos aquí Ojo A ver Menuda pechonalidad tiene No me había fijado Vamos a ver Señora Encantías Tú otra vez Sí, yo otra vez Demuestra seguridad Cinco ¡Ve! Soy el más seguro del mundo Si te digo todo lo que hago Creo que me debes una disculpa No soy ningún hombrecillo Soy un guardián del cementerio Respetado ¡Ay, ay! Con dureza Pero también soy un gran administrador Así que puedes llamarme simplemente guardián Ahí, ahora eh Un toco ahí Un sexualillo Puede que después de todo Tengas algo especial El contraste entre Tu sucio trabajo Y tus modales Pues si supieras lo sucio que es mi trabajo Fliparías ¿Ves? Es que lo que le... ¡Ay, se ríe! Encantada de conocerte guardián No debes halagar solo mi talento Sino también mi belleza Me gustaría ir a algo bonito Tus pechotes son... No, no Seguro que eso no Tengo un par de preguntas Fíjate si vas a escuchar cosas bonitas Preguntar por Sierpe Conocí a Sierpe en el sótano de la iglesia ¿Y qué hacías tú en el sótano de la iglesia? Granuja Pero no es muy hablador Tal vez puedas ayudarme a hacer un trato con él No se me ocurre que en negocios normales Podría traerse a alguien entre manos Con ese idiota ataimado Ah, por cierto, si lo ves Hazme un favor y tirale esta moneda falsa a la cara Después vuelve aquí y dime cuál fue su reacción Pero si llevo tres meses buscándole que no le veo No tengo más preguntas Tengo un par de preguntas O sea, no tengo más preguntas O tengo un par de preguntas No tengo más preguntas Darse el piro, vampiro ¿Qué haces? Tócame algo bonito O sea, digo que me toques algo bonito Y te guardas el la UD ese que tenías Tócame algo bonito Madre mía, qué pechotes Tú otra vez Sí, soy otra vez Perdona, es que está viendo tus pechotes Eso es inquieto Bueno, a ver Vamos por partes Tenemos que conseguir la tinta también Vamos a aprovechar que es de día Sigamos al calvorota Ahí, para afuera Por cierto Bueno, aquí El día siguiente es el mercader A ver, de momento Quiero ir Claro, iba a ir donde está el tío Pero no me va a vender Lo que yo quiero Y en el inventario No tengo nada más para vender Y no puedo hacer el teletaporte Y tengo que buscar a Sirpe Madre mía Qué de cosas Y la tinta A ver La tinta tengo que comprársela Al que no me la quiso vender Aquella vez Que es al tiparraco este Al pescador, no Al astronauta este Iba a decir, ¿sabes? Al astrólogo Que no me salía leche Claro, que también puedo fabricarla Aún no sé cómo Entonces, a ver Centrémonos Necesito A ver, a ver, a ver Podría pillarme esto Y irme a la mazmorra Pero necesito algo Que me dé vida Yo que sé Algún tipo de comida Que me dé vida Luego, por otro lado Necesito hacer 50 Para poder tallar piedra Que creo que tallando la piedra Me dan puntos azules Llámame loco Pero lo pienso De esto no hay nada Que me dé vida De aquí, ¿qué tenemos? Recoger más recursos No me llama mucho Podemos hacer cultivo de uvas Efecto al usarlo Más 5 de vida Y más 15 de energía Bueno, la cerveza me da vida Para hacer la destilación Necesitaría también Poder hacer recetas de uva Es decir, cultivar Como un cochaco Vamos a ver Qué nos pide Mientras va pasando La noche El cubo de sangre Lo tenemos La tinta La tinta necesito La pintura negra Que se hace en la mesa de alquimia Pero para hacer la mesa de alquimia Necesito Mesa de alquimia Mesa de alquimia Mesa de alquimia avanzada Mesa de trabajo de la iglesia Que esto se supone que ya lo tengo Aunque no lo parezca Que es esta Mesa de trabajo de la iglesia Ahí, ahí Lo tengo Lo tengo Va, va Necesito plumas Y tinta Para hacer tinta Necesito Vidrio que lo tenemos Agua que lo tenemos Y pintura negra Que la pintura negra Quizás se haga con la pólvora Entonces Tengo puntos de fe 12 puntos de fe Vale Voy a ir a por pólvora Vamos a investigar la pólvora Porque ya A ver Pólvora negra Se podrá hacer tinte negro ¿No? Aquí no tengo nada Ceniza He dicho pólvora Era ceniza Y está estudiado completo Con lo cual Me gozo de un pozo ¿Sabes? Como te digo Se me acaba de esfumar Todas las ideas que tenía ¿Con qué más puedo hacer? ¿Con qué más puedo hacer? Tinta negra, tío Ay, teníamos el pase de la ciudad Y se me olvida Mientras voy pensando En que ¡Hala! Todos a sus casas ¡Qué de noche, chavales! Todos a nuestras casas ¡Qué de noche! ¡Iros a casa, bandidos! ¡Que yo me voy a la ciudad! ¡Madre mía! ¡Qué nervio en la ciudad! Está cerrado Pues tengo un pase Necesitas un pase para la ciudad Tengo un pase ¡Vamos, chavales! ¡Que nos vamos de pase a la ciudad! ¡Hija! ¡Hija! ¿What? ¿Ponía menos 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6? ¿Y nos acaba de caer un rayo? ¿En serio? Bueno, chavales Que lo mismo a la ciudad No llegamos ¡Túétanos! ¿Qué leche fue eso? Creo que me cayó un rayo De camino a la ciudad Más de camino Nada más salir del pueblo Lo sentí La ira antigua y poderosa Ven aquí inmediatamente Si ya estoy aquí Parece que alguien o algo muy poderoso No te quiere en la ciudad No sé yo Estoy bastante seguro De que si sigues intentando Lo acabarás muy mal En plan Ahora Yo también soy una calavera que habla Pero necesito ir allí Tengo que encontrar unos objetos mágicos Para poder volver a casa Me ofende un pelín Que intentes abandonarme Pero como amigo tuyo que soy Te sugiero que vayas a hablar con Sierpe Al sótano de la iglesia Tiene días Llevo buscándole Creo que él podrá encontrarte Esos objetos Es un granuja bastante hábil ¿Conoces a Sierpe? ¡Hablo mucho con él! Me oculto en una pila de calaveres muertas Y hablamos What the fuck Piensa que soy su voz interior Por lo que Se abre mucho conmigo O sea, cabrón ¿Te digo algo interesante? Como su voz interior Esa pregunta no me parece muy ética Vale, hablaré con Sierpe Quizás pueda ayudarme A ver, Sierpe, hijo mío Me piden por todo lo que hable contigo Y tú, desaparecido O sea, vamos a ver Entre tú y yo ¿No crees que deberías aparecer por algún lado? A ver, ¿qué iba a hacer yo? 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 Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a echar un vistazo Porque aquí Creo que ya teníamos todo, ¿verdad? La fragua la tenemos El yunque 2 lo tenemos El resto me da lo mismo que lo mismo me da Necesito el picapedrero nivel 2 Y... Y ya Y ya de ya Tengo todo recuperado, afilado y demás A tope A tope Vamos a dejar el cañamo abajo Tengo un montón de fin No sé qué hacer con ella Esto me da puntos verdes Puntos rojos Las monedas falsas Nada Estoy haciendo tiempo Aunque no lo veáis, ¿vale? Estoy haciendo un poquito de tiempo Para que aparezca Sierpe ¿Veis que la luna ya está en su auge? En su apogeo ¡Sierpe, hijo! Dime que estás aquí Que vengo a buscarte cada noche Pero será mongolo Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el figura, este macho? Que es que le voy a reventar No estarás aquí Si te reviento, ¿eh? ¿Dónde andará el mongolo Cuando se le necesita? Una llave Una llave ¿Mi caguin? Pero si es que no aparece Dame el cubo de sangre Y dame los clavos Pero si no apareces ¡Mongolo! Madre mía Madre mía Cada noche A las 12 en punto Cuando la luna esté en lo más alto Vendré a buscarte Pedazo mamón Vale, vamos a ver Aquí en la batidora ¿Qué tenemos? Esto que me da la preparación No puedo fabricar nada más Por el momento Vale Aquí que tenemos Oraciones de fe Vamos a ver Y papelichos en blanco Para los folletos Necesito la pluma y la tinta Pero si es que estoy en un sin vivir Estoy en un bucle En un buque ¿En un buque? Operación de prosperidad Necesito los capítulos Madre mía Que bucle Que bucle Ando yo en un bucle Vale Entonces Necesitamos Mejorar A ver si nos centramos ¿Vale? Necesitamos Necesitamos Mejorar Lo de los cristales Que ya no sé ni dónde es La herrería Aquí O sea Necesito 30 puntos Para mejorar el vidrio Si mejoro el vidrio Puedo mejorar Las cosas del sótano De la iglesia Con lo cual Puedo mejorar En la alquimia Claro que también Necesito La piedra Si hago de lo de la piedra Que son 50 Son 20 más Esto es un sin vivir Y si me la juego Bueno vamos a buscar La arena Que sin vivir Estoy un sin vivir En sin vivir Pa ti En sin vivir Pa mi En sin vivir Pa él Estoy en un Que hago todo Y no hago nada Sabes como te cuento ¿No? No se casé No se casé Con mi arma Vamos a hacer una cosa A ver Líquidos de embalsamiento Tengo 10 ¿No? Luego también Mesa de embalsamiento Estante de la morgue Y otra oración Que no me sirve de mucho Luego Mesa de alquimia Alvanzada Es que si mejoro esto Y hago pociones de estas Pero resulta Que no me dan Puntos azules Tenemos un marrón Hay que conseguir Más puntos azules Si mejoro Lo de la lápida Estamos en la misma Con todo Esto es un sin vivir Esto es un sin vivir No te quiero contar nada Porque esto es un sin vivir La cerveza me da Y puedo ir haciendo Las primeras misiones De la iglesia Vamos a ver Vamos a ver Que nos vende Uf Que encrucijada Bueno aquí no está Sierpe ¿No? Como está aquí tomándose algo Lo reviento ¿Habéis visto a Sierpe? Es que le voy a reventar Por todos lados A ver colega Socio Compadre Si la licencia La licencia me parece a mi Que me vendes compadre Comprame un coco Semilla de uva Si pero no tengo para Un pez real Flipa Un poquito de seda Más semillas de uva Más semillado Un pez real Y joyas Tío tinte Tinte Mi gozo En un pozo Este no me vende tinte El pescader Me va a vender Cosas de pescader Aquí no me venden nada Pues ¿Sabes qué? Que nos vamos a ir Sí Decidido En vista de que Sierpe No aparece Y tenemos que ir A buscarle cada noche Lo que podemos ir a hacer Es ampliar la investigación Vale Hay una zona en el mapa Que viene a ser Tal que esta Ah bueno Pero solo me quedaba abrir aquí Realmente esto lo vi todo Bueno voy a echar un vistazo A todo esto de aquí abajo Que realmente Solo he hecho Este trozo de aquí Voy a ver si por aquí hay algo Vamos a ir de investigación Hoy tocaría de exploración Porque el Sierpe Es que no aparece ¿Dónde está Sierpe? Sierpe Hay bandido Donde quiera que esté Yo le estoy buscando El Sierpe no aparece Macho Es triste Sí Pero es que no aparece Bueno A ver Vamos a intentar adivinar Lo que nos pide Porque nos va a pedir Trocos Piezas simples Madre mía Madre mía Que tenga que estar así A estas alturas Esto nos llevamos Esto también Esto también Un par de talones Por el que dirá Las piezas simples Y esta Con seis piezas simples Yo creo que me dará con seis Total ¿Qué puede pasar? Que me dé un paseo en balde Venga hombre Vámonos al puente Pasamos donde la bruja Subimos hacia el norte A ver que encontramos Dado que tengo que buscar a Sierpe Porque todo el mundo le busca Nadie le encuentra Tengo que coger arena Por cierto Tenía un montón de arena sacada Que la dejamos la otra vez Así que la vamos a trincar Del tirón Mira Pa 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 Perfecto Veinte de arena ¿Ves? Si es que venía bien el otro día Dejarlo hecho Sierpe me tienes loco Llevo veinte minutos Buscándote Y un par de capítulos atrás Pero Es lo que Vale Vamos a ver Esta zona la dejé sin abrir Y la verdad es que bueno Se puede abrir ¿No? Y lo dejamos todo el mapita Bien abierto Y esas cosas Puede ir a comprar Pues que no sé si es mucha pasta No, no Pescar no Por dios Pescar no No quiero pescar No quiero pescar Pescar es una merda Es una merda Venga Dos tablones ¿En serio? Dos tablones Me vas a hacer Volver Por dos tablones Uy 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 Que poquito me ha faltado Por aquí está lo de la bruja ¿No? Todo el pantaneque Vamos a echar un vistazo Al norte del todo Los lagazos Me encantan Una cosa espectacular Este juego Ojo Que me voy a llevar Hierro de gratis No me voy a llevar nada ¿Por qué? Porque tengo el inventario A tope Necesito dos maderos Pues nada Ya podemos irnos Ya podemos irnos Dulce hogar Que te quiero yo Dejamos el cubo A ver si es porque le llevo el cubo Y no quiere que se lo de La arena la vamos a dejar aquí abajo Bien No ha venido mal la cosa Dejamos aquí la arena Perfecto Y ahora se supone Que podemos hacer Cristalotes a tope Agua Necesito agua Agüita fresca Del campo Bueno del pozo Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ahí la tenemos Vamos a darle un uso al agua Cogemos la 20 Eso es Venga Ahí Ala se va haciendo el vidrio Me van dando algunos puntitos azules Bueno de este no Es el del otro No pasa nada No pasa nada El capítulo de hoy Es un poco desastre Pero no pasa nada Lo tenemos todo pagado Todo pagado Necesito tablones Tablones de los míos ¿No tengo tablones? What? Necesito un troncazo Dale duro Dale duro Dale duro Quita el tronquito Quita el tronco Me cago ¿Tú sabes el día que puede salir todo mal? Y sale todo mal Pues este es el día Venga Vamos Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Y... Tablones Venga Trabajas clavo Trabaja Vale Dame más tablones No me fío Pero vamos Ni un pelo Ahí lo tienes Vale Ahora sí Ahora sí Adiós pongo por testigo Bueno Aquí lo de poner adiós por testigo Teniendo en cuenta Que tiro cadáveres al... Al mar O al río Me hago pasar por sacerdote Tiene pinta de que a futuro Haré sacrificios De sangre Creo que... Vale Dejémosle tranquilo A menos un ratillo Vamos a desbloquear esto Ahora sí que sí ¿Y por qué desbloqueas esto? Pues porque tengo que hacer tiempo hasta que llegue el sierpe A las 12 en punto de la noche O clock Voy a buscarle Bueno, lo mismo 12 en punto no Porque ya no llego Pero te juro que voy a buscarle Venga, a ver Desbloqueamos Vamos Vamos Uno más Uno más Venga, ¿en serio? ¿Esto qué es? ¿Tengo un caracol en la cabeza? Es cosa mía Tengo un caracol en la cabeza, ¿no? Vale Espera, por confirmarlo Vale Busco en el bosque Estamos de exploración A la izquierda del todo Vamos a la izquierda del todo Oh Hoy estamos de exploración Vale, esta es la cantera Vamos a mirar más a la izquierda Oye, lo mismo se amplía más a la izquierda Y no lo sabía yo, ¿sabes? Si estoy haciendo el canelo por ahí Nunca se sabe Bueno Mucha pinta no tiene También te lo digo Por ahí abajo se puede pasar Vale Lado izquierdo explorado Exploremos el lado derecho No tiene pinta de ver mucho Uh, la cascada Desde aquí se ve más buena Arena Mira, a ver si está lejos la arena ¿Sabes? Por aquí nada más Es de noche Pero me muevo como pez en el agua Bueno Pues visto, lo he visto Para mi gozo un pozo Pues nada de nada Y cuando digo nada de nada Es nada de nada Vale, ya nos hemos entretenido Ya se me ha pasado la noche Hasta, hasta el sierpe Se me va a ir ya Dulce hogar Dulce hogar No la líes Dulce hogar Mira, como te estés yendo Te reviento, calvo Sierpe Vida mía Dime que estás ¡Vamos! Que grande eres, sierpe Si te pillo antes Te reviento A ver Y ahora ¿No tengo el cubo ahora? Es que es que es para darle Para darle duro Pero A ver Primero vamos a empezar con las monedas Te dijo que era una broma ¿Una broma? Madre mía Suele ser muy dulce e ingenua ¿Tú quién eres? ¿Su nuevo amante? What the fuck? Pero es que Tiene buenos pechotes Pero efectivamente Acabo de conocerla ¿Y ya te tiene comiendo de su mano? Que típico ¿Pero qué dices? O sea Es que Es que Es que le voy a enchufar A ver anda Consígueme cosas Consígueme cosas Que me tienes Madre mía Puedo encontrar lo que sea Dime que necesitas Un espejo de orgullo Carbón de combustión eterna Y un tenedor salado Te lo cambio por tus cosas Listo Eres un listo ¿Qué cosa más rara? Es como Ya te habrás dado cuenta Ahora mismo Estoy trabajando en un proyecto Muy importante Te voy a reventar la boca Así que voy mal de tiempo Eso sí Si me ayudas Puede que yo te ayude después No, no, no Vamos a ver Vamos a ver ¿Aquí qué negocia soy yo? O me consigues eso O olvídate de los clavos Y de todas tus historias Estoy buscando esto Estoy buscando esto Te voy a pegar un puñetazo Me han dicho que podías conseguirme Algunas cosas ilegales Un buen favor Se merece otro a cambio O sea, más de lo mismo ¿No? ¡Uh! ¡Uh! Cuando tenga 30 O sea, que tengo que darle Estas dos Para pedirle el sello real Y cuando me pida El sello real Vale O sea, que si o sí Tengo que darle lo que él quiere Te voy a pegar un puñetazo Voy a tener que hacer la mazmorra Eso Conseguir puntos azules No hay más ahora mismo No hay más Bueno, vamos a ver Por lo menos ya he podido hablar con Sierpe Ya sabe que me tiene que conseguir cosas Eso sí Y me ha dicho antes Dame lo mío He dejado aquí el cubo He dejado aquí el cubo Venga Dejamos No, esto no Dios, que dejo esto Qué mal da Venga Que se me va el Sierpe Que se me va el Sierpe No te líes Ay, que ya se está yendo Que ya se me está yendo Con lo que me ha costado Conseguirle ¡En aquí Sierpe, hijo! Te vayas Aguante un poco, hombre Lo que viene es el alba Dios, qué lagazo da esto Aquí, aquí Así me gusta Que por lo menos aguantes un ratito Carac Toma Oh, sangre pagada Eso servirá No me caes bien Pero tener en cuenta La ayuda que me prestaste Dios, qué puñetazo Te voy a dar Es que te voy a reventar Si es que lo estás viendo Darle los clavos Ensangrentados Eso tengo que buscarlos Eso tengo que buscarlos Los tendré en cuenta Necesito calaveras Con lo cual Tengo que empezar A dar zanahorias Al burro Vale Hoy es el día del De lo que sea Ya ni me acuerdo ¿Alguien viene? El día del verde este Ah, el día del verde Es el de Sierpe Por eso Antes aparecía cada noche Ahora solo el día del verde ¿Vale? Que lo sepáis ¿Que te podías haber fijado Hace un mes? Sí Pero me he fijado ahora Que lo he encontrado ¿Vale? Todos los días a las 12 A buscarle, ¿sabes? Todos los días a las 12 A buscarle Ahí, ahí, ahí Darme cosas Darme cosas Venga Hazme lo último Hazme lo último, nene Dámelo todo, papi Vamos Cristaleras Flortenauer Y ahora hacemos Estas ¡Epa! Ahí lo tienes Vale Esto es lo que me va a dar Los puntos azules Vamos a hacer un poquito De plantación Vamos a poner Las semillas de trigo Necesito los panucos A ver, sí Semillas de trigo Ahí, ahí Dale Dale al trigo Vale Vamos a ponerle también Las zanahorias Al burro Y que me queda Por plantar una, ¿no? Y ni eso Vale, muy bien Aquí vamos a poner Zanahorias Yo no sé ni a qué botón le doy O sea, ya es Mecánicamente inutilidad Lo que tengo ya Repollo No quiero repollo Quiero zanahorias Y las últimas de zanahorias No puedo Así que al final pongo un repollo Vale Esto seguimos Dándole duro Quieto Entonces, ahora Ahora tengo el inventario Petado Y no puedo hacer nada Muy bien Muy fresquito Muy rico Entonces, quitamos Toda la madera Que tengo Por aquí Vamos a guardar Esto abajo Los cristales Aquí arriba Cristales, cristales Aquí arriba Esto aquí abajo ¡Upa! Esto está controlado Esto está controlado Luego lo cambiaría Al otro lado Pero bueno De momento está controlado Vale O sea, que con la ceniza No puedo hacer Nada de nada, ¿no? Bueno, pues sí o sí Necesitamos ya avanzar Con los puntos moradetes ¿Ves? Aquí Bueno, dura el uno Poco a poco ¿Vale? Entonces Tengo 18 puntos ¿A qué no la jugamos? Va ¿Dónde está? Tecnología Que no me entero No me entero ni el lodo Uy, está siendo un poco La cosa desastre Pero no pasa nada, tío Algún día tiene que salir Un poco desastrosa Vale Vamos a ver ¿Con qué no la jugamos? No viene ponido A ver Se supone que esto Ya lo tengo aprendido Pero claro Si para hacer la tinta Resulta que necesito Cosas que no tengo Porque esa es otra No pone aquí Nada que yo pueda conseguir Alquimia avanzada Pero necesito dos más Y puedo hacer mesa de alquimia Y olla de destilación Pero para eso necesito Esto Son 30 puntos Tengo 18 Es que estoy entre dudas De esto Y esto Me va a llegar Me va a llegar antes Lo otro O no Bueno, vamos a irnos a dormir Vamos a dormir Unas cuantas horas Ahí estamos Ahí estamos Vale Yo creo que voy a poner A ver Puedo poner Las zanahorias al burro Que nos vaya entreteniendo Un poquito Los folletos Los folletos Todavía no puedo hacerlos Tengo si el papel Vale Me siento renovado Y revitalizado Soy un crack Y solo me han dado Un punto No es lento esto La virgen No pasa nada No pasa nada No pasa nada La vida Está todo pagado Y esto también por aquí ¿Qué tengo por aquí? A ver Uf Que lento va esto Estoy un poco bloqueado Tío Me voy a ir a la alquimia Son 10 Venga Va Vámonos para abajo ¿Qué necesito para la alquimia? Del tirón Va Me vine arriba ¡Locura! ¡Locura! Alquimia Alquimia Vale Se supone Que necesito Los cacharros estos ¿No? Esta la podría hacer Mesa de estudio Que es la que ya tengo La mesa de alquimio Y el molino de alquimia Es lo que necesito Entonces Con lo que he mejorado ¿Qué puedo hacer? Aquí Ungüentos Necesito Conos de vidrio Que son los que estoy haciendo Necesito Alcali Que se usa En la mesa de alquimia Y necesito Ácido ¿Y cómo consigo el ácido? Mi gozo En un pozo ¿Sabes? O sea Mi gozo En un Pozo Vamos a ir investigando cosas Es que no nos queda otra A ver ¿Qué tengo para investigar? El cuero Venga Investigamos Dale Que no se convierte En nada Y nos ha dado Un huevo puntacos Pero para nada Vale ¿Qué más puedo estudiar? El cáñamo Cuatro Chaval Para el cáñamo Uh En polvo Y en esencia ¿Sabremos Dar con la clave? ¿Será esto Lo que necesitábamos? El cáñamo Maravilloso Madre mía Chaval El cáñamo Este A ver Vamos a ver Que nos da el cáñamo Habrá sido esta La descu Al descomponerse Se convierte Vale Pero al descomponerse Descomponerse Es con la mesa De De aquí abajo Y para hacer Esa mesa Porque aquí no me has dado Nada nuevo ¿No? Aquí tenemos El cubo de sangre Con la tinta Seguimos lo mismo Tenemos para hacer Cuerdas Y esto Vale Aquí no nos ha cambiado Nada Esto ha sido Un día duro Aquí tenemos Para los folletos Que necesitamos la tinta Con lo cual Nada Esto El papel en blanco Lo puedo hacer Porque tengo Un libro estropeado Y uno de arena Puedo hacer Dos de papel blanco Pero claro Pa poco me sirve Pa poco me sirve Y aquí la movida Es Que tengo Que aprender A ver Que nos pide Para esto Necesito Diez puntos Para la mesa De embalsamiento El estante De la morgue Plano De alquimia Lugar De preparación Camastro Doble Y dice Que El cáñamo Tengo que ir Para arriba Para leerlo bien Chavales Así es Mi día a día Lo duro Cuando quieres Descubrir algo Tienes que indagar Arriba Abajo Izquierda Derecha Eh no Luego si me descentro Y se me va la olla Al estudiar completo Dice Al descomponerse Se convierte En polvo Y cáñamo Vale Y como te descompongo Pregunta tonta Sabes Me pone uno En el inventario Aquí no puedo Descomponerlo Y donde se descomponen Los objetos Colega Mesa de trabajo De la iglesia Farmacén De alquimia Mesa de embalsamiento Estante De la morgue Plano Mesa de alquimia 2 Donde descompongo Yo esto Al descomponerse Y que hago Que hago Para descomponerte Si se puede saber Mi gozo En un pozo Vamos a estudiar Más cosas Si 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 Hoy toca Día de descubrimientos Esto también Lo voy a empezar A poner aquí Hoy toca Día de descubrimientos Vamos a coger Una valla roja Que tenemos Que sirve para Para algo interesante Seguro Tengo que hacer Algo negro A ver La pólvora está Me llevo Uno de estos A la de murciélago También voy a Estudiarlo La cuerda De cañamo No creo que me sirva De mucho A ver Alimentacos Algo de esto La miel Que me pueda Servir de algo Al usarlo Me da Más tres Los champis El agua La carne Al estudiar Al descomponerse Se usa Mesa de alquimia Rango uno Claro La mesa de alquimia Necesito mejorar Lo otro Y una seta Que con la seta Se puede hacer Cosas Alucinantes Vamos a ir recogiendo Esto también Me voy a bajar Unos cuantos vidrios Para abajo Porque bueno Aquí también necesito Cinco de momento Me bajo para abajo Y así paso los días Estudiando Y avanzando Venga O sea que necesito La mesa de alquimia Sí o sí Y para eso Necesito Eh P, 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 P Creo que esto Son 50 Válgame Porque necesito Hacer el vídeo Vale 30 puntos Necesito 30 puntos Para poder hacer esto El soplador este Es lo que hay, es lo que hay No hay más historia Bueno, vamos a estudiar esto Primero esto Me requiere uno, así que perfecto Fantástico, enorme Mira, polvo y líquido Al descomponerse Pero y dale con el descomponerse, macho A mí sí que me están descomponiendo La seta ¿Qué me dices de la seta? La seta es una seta, ¿no? Muy bien La miel, la miel, la miel es interesante Manos, pide dos Algo hará En polvo y líquido, todos en polvo y líquido Pero qué clase de polvo, qué clase de líquido Por Dios, contarme algo Y lo último que podemos Eso sí, me estoy llenando de puntos, que flipas El vidrio, que el vidrio Pues sí, fantástico, ¿verdad? Sí, enorme Grandísimo Esto lo dejamos Esto también Y el resto Nos lo llevamos Para arriba Por el que dirán Aunque las alas de murciélago Seguramente las use más aquí Para hacer papel que otra cosa Por lo menos actualmente Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Si yo dejo La miel Esto que ya estaba aquí Y en los murciélagos que lo tengo por aquí Perfecto Los champis me los subo Eso es Ya se va a acercar el día de De la lunita Vamos a dejar los champis Uh, me faltan manzanas Vale, de aquí nada Me gozo en un pozo Un champi más Y de aquí puedo hacer Venga, hay Unos filetillos Vamos a recoger más cristalitos De estos Tengo 13 puntos 14, 15 Que me van a dar Qué tristeza, chaval Qué tristeza Conseguir puntacos así De esta manera, ¿eh? O sea, es Pipipipipipipipipipipipipi Vale, perfecto Bueno Bueno, bueno, bueno A ver, si por lo menos consigo La tinta Puedo hacer el papel Podemos ir avanzando Por otro lado Pero es que tengo que conseguirlo, tío Es que, o sea, es que La cosecha no ha salido todavía, ¿no? Perfecto Pues nada No vamos Vale, tenemos que conseguir Más calaveras Así que Aquí no hay zanahorias, ¿no? No Es de noche Vamos a ver si se encuentra A ver si podemos ir a comprar la tinta No sé si es esta noche O la noche siguiente Ahí me pillas ya, eh También te lo digo Vamos contra viento y marea, eh Madre mía Anda, mira, si vas para allá A ver colega, llévame que estoy cansado Ay, puedo coger manzanas ahora Uff, consigue un poco de ácido Para leer la segunda parte Que he cogido, una flor blanca Me has dejado aquí tirar cogiendo flores blancas Esto de aquí No puedo coger nada más, ¿no? Venga, a ver A buscar estos manzanitos ricos ¿Por qué cojo flores que en su día Destrozar Destruir Muerte, destrucción Menudo capítulo el de hoy Hemos dado más vueltas Increíble Pero que quieres dejar de coger flores Vale He echado muchos champiñones y me faltaban Después llevo unos cuantos Venga, por el que dirá Ay, llévate manzanacas Llévate manzanacas Quieto, quieto Flor blanca, flor blanca, flor blanca A ver, crack Ven aquí, anda Ven aquí A ver si te compro tinta Y te vendo un par de flores A ver si puedo vendérselas Venga, va O sea, remolón Tira para acá, anda Como que Te pego un puñetazo A ver, comercial Vale Bien Bien Más caro imposible Pero bien Si te compro esto Y esto también me dejas Y así ya fabrico yo una Si, ¿no? Eres grandioso Pibe Más de Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ti que te puedo vender Porque tienes Uno de oro, ¿sabes? Me puedo dedicar a hacer Papel en blanco Y vendértelo Que lo mismo no me lo compras, ¿sabes? Se puede descomponer en la mesa Muy bien Muy bien Pues no tiene pasta aquí el colega conmigo Uno de oro, ¿sabes? Y no puedo irme Al hogar De mi casa Aunque No puedo irme al hogar de mi casa Pero si Cruzo Por el pueblo hacia abajo Me tira el rayo Vuelvo a casa, ¿no? Es un poco masoca Y esto no puedo utilizarlo, tío Que está aquí solo Nada ¿No? Y un poquito siquiera Bueno, pues No Nada Necesito más pasta para poder Hay un montón de chatarra ¿A ti te puedo vender algo? De lo que tenga encima, ¿sabes? Así en plan suelto Nada, ¿no? Hasta luego, Lucas Un placer saludarte Ya que estamos hoy de De enredar por todos los caminos A ver, crack Déjame pasar Ya no tengo más pasaje de la ciudad, ¿no? Vale, no me deje pasar Me he arrepentido No quiero irme Tía para arriba Tía para arriba Vale, vamos a ver Tenemos Nos falta el papel, ¿vale? De hecho Ya que estamos aquí Se lo vamos a dar El tirón Así por lo menos Parece que ha avanzado en algo ¿Sabes? Porque menudo día, loco Menudo día A ver Hola, crack Darle la tinta Genial La tinta es la sangre de la poesía Eso suena bien Debería escribirlo Ahora puedes Te he dado tinta Asqueroso Vale Necesito 10 de papel Por cierto Usando la piedra esta, tío ¿No considerarán Magia potagia? Y dirán Chope de chope A la hoguera conmigo No sé Pregunto, ¿eh? Aquí tengo flores Y las voy dejando Por el que dirán Vale El cáñamo ya me lo llevé abajo Esto lo saco de aquí Y tengo Ahora mismo un picón en el brazo Tengo un cincel de esos Que ya veremos a ver Para qué es el cincel Me he dado un par de puntitos más Vale O sea, está visto Tengo que coger arena a saco Tengo que coger Arena y agua a saco Porque tengo tres de arena nada más Y hacer un huevo de De cristales de esos Pero del tirón O sea, no tengo que ponerme ni colorado Vale, vamos para abajo Vamos a hacer De una vez por todas El papel Oye, espera, espera, espera Me he acordado Me he acordado Me he acordado Increíble Me he acordado No está aquí el libro ¿Dónde está el libro? Estará abajo Tiene que estar abajo Tiene que estar abajo ¿Hay un libraco para hacer papel? Papel en blanco 14 ¿Pero no tenía yo un libro De páginas viejas Para hacer papel? ¿Juraría? No sé qué he hecho con él Pero sé que lo tenía Lo mismo ya lo he convertido En lo que sea Y ya ni me acuerdo Han pasado tantas cosas En mi vida No me acuerdo Bueno, el caso es que Tenemos que hacer papel Y el papel lo hacíamos Papel en blanco Tenía 16, ¿verdad? Y 4, ¿qué haga? ¿Cuántos tengo? 18 Eran 10 Pues sí, ya tengo de sobra Ya tengo de sobra Vamos a asegurarnos Porque con el día que llevo hoy ¿Sabes? Flipas ¿Dónde está el BGener este? BGener 10 de papel No de tinta Ya le hemos dado el papel O sea, la tinta, perdón Nos falta el papel Luego podemos hacer Uno de tinta Para, a futuro ¿Sabes? Para escribir yo No sé Las cosas como hoy En plan No encuentro siempre ¿Por qué? Porque hay que buscar un día concreto Y no te No te tarda con cuenta A ver, crack Que por lo menos Avancemos en algo Te damos el papel Estupendo El papel Es, es, es papel Ya te lo digo yo Es una extensión Del alma del poeta Este también tiene Un ampuetazo en la boca ¡Meh! Será mejor asumir Que el papel No tiene nada de poético Bueno Va causándose Y nos ha contado Una historia ¿Y ahora qué? Ahora que ya tengo Todo lo que necesito Debería empezar a escribir Mi poema Para la señora Encantías El problema es que No estoy nada inspirado Todos poetas Conocen esta sensación Debería empezar Por algo sencillo Eso me animaría O me animará Si quieres Puedo escribirte Algo sencillo Para ti Gratis Prácticamente Solo tienes que Traerme un poco de vino Para rellenar Mi energía poética Pero el bueno ¿Eh? No olvides que soy Un poeta célebre Entre unos pocos electos Tú eres un Cantabañanas Pero vamos De aquí a Mordor Pedir una historia ¿Otro qué quiere? Vino Júntate con la calavera Desnortada esta ¿Tú quieres flores? Te vendo flores Ya no las tengo En el inventario Pero yo te las vendo Vino tinto Vino tinto Más treinta Y más treinta Pues lo mismo Me va a empezar A interesar Hacer vino Si tuviese pasta Vale Te voy a comprar Dos de vino Pero para eso Necesitamos hacer pasta ¿Cómo podemos Hacer pasta? Podemos vender Hierro Podemos vender Madera Podemos vender Pan Al Episcope ¿Qué más podemos Vender? Podemos vender Trigo Ya hecho Al de arriba Al de los campos Donde compramos La semilla Pues justo Al de arriba ¿Qué más podemos Vender? Piedra Al picapedrero Podemos vender Madera Al madedero O como Leche se diga De todo eso Podemos sacar Pasta ¿Vale? La cuestión es Como llevo Un día De mierda Básicamente ¿Por qué? ¿Qué tengo Ahora mismo? Aparte de una Historia de mierda En el inventario Más misiones Todo a medias Que alegría Me da esto Vale Lota 1 Voy a farmear Cristal Como un pelele Voy a conseguir Los puntos azules Que necesito Voy a avanzar Vender ya Con todo eso hecho Para que no Resulte tedioso A vosotros Y ni me pase Lo de hoy Que doy más vueltas Que un pelele Por no tener Los puntos azules Bueno Hemos descubierto Cosas que no están Nada mal Hemos avanzado En alguna historia Quiero hacer la tinta ¿Dónde se hacía La tinta? Por Dios Me he venido ahí abajo Porque pensaba Que era ahí Pero no Es aquí Pluma y tinta Tengo pluma Y no tengo tinta Porque se la di al otro Pero ya compré Uno de pluma Y tinta ¿No? O sea Que comprar la pluma Y la tinta Me sale mucho más rentable Que comprar pluma Y tinta ¿De acuerdo? Os habéis quedado con ello ¿No? Perfecto A futuro Entonces Pluma y tinta Puedo hacer los 5 folletos Ya ¿Cuántos folletos Me requería? Espérate Que lo mismo Con la Pluma y tinta ¿Se gasta o qué? Ah, pues sí Se gasta O sea que puedo hacer varios Entonces Vamos a ver El El inquisidor Necesitaba 20 de leña Y 10 folletos 5 folletos más ¡Marchando 5 folletos! ¡Vamos! ¡Ese prenda! ¡Dale uno! ¡Ahí va! Perfecto Bueno, 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 bueno Vale, he dado muchas vueltas Puede que haya quitado algún trozo de vídeo Y no lo habéis visto O lo he dejado todo Para que veáis mi sufrimiento Cuando no encuentro las cosas No lo sé, tío No lo sé No lo sé lo que he hecho Ni lo que voy a hacer A futuro Pero Lo que sí sé Es que para el próximo capítulo Voy a conseguir Lo que me falta Porque de hecho Creo que El inquisidor es Está en la otra punta Vale, no pasa nada Bueno Voy a conseguir La leña que me falta Voy a conseguir Los puntos morados Que me faltan Y cuando vuelva a grabar Haremos dos misiones Una del inquisidor Otra Ya es que Me autobloqueo ¿Sabes? Y otra es la de avanzar En la historia Avanzar con las cosas Seguir mejorando Hablaremos también Con el obispo Que por cierto Con el obispo Se supone que puedo Hablar ya ¿No? Y así Si he quitado Un trozo de vídeo Por lo menos Me siento como Que he hecho algo más hoy Hemos avanzado En varias historias Hemos hablado Por fin con Sierpe Voy a esperar aquí Al obispo Mientras viene Se supone que Al amanecer Tiene que estar aquí llegando ¿Será puntual? ¿No será puntual? ¿Qué me pedirá esta vez? Porque recordemos Que el obispo El episcope Más bien Consigue la documentación De ciudadano legítimo A través del buzón real Que es la que ya tenemos Si no recuerdo mal De hecho no tiene que estar Ni la opción Ciudadano legítimo Bueno pues Si ya lo tengo ¿Ves? Ciudadano Perfecto Sello real 50 monedas Para tu casa Ya me lo darás Sierpe Masquerosos Vale pues ya compramos La otra vez Con lo cual Aquí viene Puntual Como un reloj Menos mal Vale 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 ¿Ves? Está todo apañado Todo arreglado Vamos crack Mira que no haber querido Hablar el otro día Conmigo Si lo teníamos todo hecho En cuanto a la catedral Tengo la documentación De ciudadano legítimo Pero si la compré El otro día Ciudadano legítimo Licencia comercial ¿Ves? Es que no está Licencia de sumación Ciudadano Sello real Que no está Que la tengo Pero si es que Que la tengo De verdad Que la tengo Te lo juro Que la compré El otro día Que se me ha bugueado Esto Te reviento Que la tengo Tengo la documentación De ciudadano legítimo ¿Será el papel Que soltar En algún lado? Uf Esto ya me está Poniendo nervioso Esto ya me está Poniendo nervioso Aquí no está Es que la compré ¿Lo visteis? La compré Y luego se bugueó Y lo mismo por eso No me la dan Y puedo liar La parda Bueno ¿Tú sabes lo de mi gozo En un pozo? Mira, vamos a hacer una cosa Como el día de hoy No está saliendo exactamente Como yo tenía pensado Lo voy a dejar aquí Voy a ver Qué ha pasado Con esa licencia Válgame Señor bendito Del campo Y a partir de aquí El próximo episodio más Y espero que mejor Porque lo del día de hoy Es menudo desastre Adiós Chao Chao Chau